Muy bien, seguimos en Informadísimos y es un gusto presentar a la gente. Estás creativa, estamos con Lu y Dani. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Lu. ¿Todo bien? Hoy tenemos desfile y corte. ¿Por qué empiezo por el corte? Empezamos por el corte, quería presentar. Mirá, no es un peinado, está medio recogido, pero no es un peinado. Quiero mostrar primeramente el color que usamos, estamos usando con Belísima. Y como ven, tiene un poco de onda, así que quiero cortarle en seco. Ah, perfecto. Porque se usa mucho, lo que voy a hacer es corte recto y después vamos a ver el resultado final. ¿Corte recto con ondas? Sí, exactamente. Que no es menor. Bueno, dale, ¿vas a empezar a trabajar? Yo empiezo y lo dejo a Dani que siga hablando, ¿sí? Genial. Bueno, Vero, acá estamos con las modelos, estamos con Noelia, que se va a ir caminando despacito, desfilando. Noe tiene un peinado que va acorde con el vestido, el vestido es de una diseñadora que empezó a estar con nosotros ahora. Esa tiene una característica, los bordados naturales. Es un trabajo ñandutí. Se llama Dalby Rivero, es la diseñadora, que hace realmente unos vestidos espectaculares. Qué lindo, es muy lindo. Muy bonitos diseños. Y bueno, las chicas lo saben lucir. Ellas estuvieron también desfilando en el Chabalapaz, en nuestro evento. Y el peinado es acorde trabajado a lo que es el vestido. El cabello de las chicas está tratado con la línea Belísima. Ellas tienen brillo, en este caso la terminación, con un brillo de Belísima. Ah, qué bueno. Que le da un muy, muy buen acabado al cabello. Es spray con brillo. Es spray con brillo, sí. Ah, bueno, y este me lo quedó. Dale. Porque así mañana me lo pongo a ver cómo queda. Porque a veces el pelo lo tenés bien y no te brilla. Y no te brilla. Esto es genial porque es atomizador. Perfecto. Y le da muy, muy buen acabado. Ahí está. Bueno, y ahí se ve bárbaro. Genial. Muy lindo. Bueno, y aparte, ahora va a caminar Agustina, va a desfilar Agustina. Suavemente, también para mostrar otro diseño. ¿Ves? En el caso de ella se ve muy bien la onda, el trabajo que tiene. Claro, sobre el género hay intervención, claro. Ni andutí. Sí, todo a mano. Todo bordado a mano. Es un trabajo que lo estuvimos viendo ayer. Cómo lo hace y son horas y horas de trabajo. Y eso es lo que vos le aplicás también en el cabello. Los accesorios y los aros. Todo tiene que ver. En este caso, sí. En este caso, nos preparó la diseñadora los apliques, tanto los aros como los apliques para el cabello. Qué importante es eso, estar como de acuerdo, ¿no? Entre el estilista, la maquilladora y la persona que te hace todo el vestuario. Porque me parece que el conjunto es lo que hace que crea un módulo, ¿no? Que realmente resalte, Hidalgo y Rivero. Ayer nos pasamos todas las mañanas con las chicas probándose, ajustando los vestidos para que hoy los pudieran lucir como los lucen. Y los adornos nos los preparó ella también para acompañar lo que es el peinado y que se pudieran lucir. Buenísimo, Dani. A ver cómo va el peinado. Mirá, mirá, mirá. Ya estamos casi terminando. Perfecto. Ahora vamos a decir que se dé vuelta. Sí, sí. Si enfocan el maquillaje de Clara, la modelo, ahí saco el peinador, así lo pueden ver. Dale. ¿Clara quién la maquilló? Mica Rosales. Mica Rosales. Así es, agradecemos a nuestra maquilladora. Vino con nosotros, sí. A ver, una vueltita del pelo. Ahí está, ahí se levanta ella, muestra. Ahí va. Muy bien. Ahí estamos mirando el antes y el después. Me encanta, Lu. Se usa muchísimo. Sos buena, Lu. La verdad es que ahí estamos luciendo esta onda con mucho bucle, con muchas ondas. Queda muy lindo, con mucho glamour. Es que el corte queda distinto si te lo haces. Por eso, atención a la gente que no sabe, que cree que si se corta recto o mojado, que de alguna manera... Este corte está de moda así con las ruedas. Exactamente. Esta mujer sabe mucho. Bueno, chicos, para algo, staff creativos están donde están y son maestros estilistas. Gracias. Un gusto, chicos, tenernos. Un placer. Gracias, Lupo, peinando siempre. Un gusto enorme. ¿Querés un buen placer?